el lote número 57 son 7 hembras de levante el peso total para ellas es de 1.720 kilos promedio para cada una de 246 kilos procedentes de cimitarra la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 14 de la mañana lote 57 son 7 hembras de levante